¿Esa amiga tuya y la novia viven por aquí cerca? ¿Cerca, cerca? Chale, güey. Es que no te quería decir porque vas a sufrir porque es manejosa y todo, pero... Ay, es que Añe me pidió que le hiciera el favor y yo le dije que sí para hacerme el cool, pero la verdad es que no tengo idea de dónde puedo conseguir un stripper, entonces por eso te pregunté. Y donde estás buscando sí son bien caros. ¿Sí? Sí, pero en la universidad escuché de un cuate que tiene bastante fama, o sea, se dedica a eso, ese stripper. ¿Neta? Si quieres, pues lo puedo buscar y yo lo organizo. ¿Neta? Va, María es un parote, la verdad. Va, va, va. Sí, dile que es el salsóromo, va. Va, yo, sí, o sea, trato hecho, o sea, yo te consigo el mejor stripper de Miami, vas a ver. Perfecto, hermano. Va, va a quedar mal. Va, 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 va. Decidamos nuestra suerte. ¿Qué?